Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Como siempre, un gusto saludándolos un año más a través de este espacio, en donde compartimos reflexiones, en donde crecemos y nos enriquecemos mutuamente. En este año vamos a comenzar hablando del valor de la compasión. Para esto quiero hacer un preámbulo. El idioma es clave para entender una cultura. El idioma es lo que hace que se vaya enriqueciendo una cultura. Cuando nosotros entendemos nuestra lengua, cuando entendemos nuestro idioma, podemos ir enriqueciéndonos. Y somos privilegiados en el hablar el idioma español. Porque el idioma español, junto con el ruso, son de los dos idiomas que más vocablos tienen para expresar de una manera más clara nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dicho esto, vamos al valor que es la compasión. Para entender la compasión, vámonos a la raíz. Compasión viene del latín compasio y a la vez viene del griego simpatea, que significa sufrir junto, sufrir con. Cuando yo tengo compasión, cuando yo experimento compasión por el otro, es porque de cierta manera estoy viviendo la experiencia del otro. En estos tiempos hedonistas en los que la cultura, el ambiente nos dice que no debemos sufrir, que para qué sufrir si un dolor de cabeza tenemos, ya ni eso queremos sufrir. No entendemos el valor del sufrimiento, porque el sufrimiento me hace sentir compasión por el otro. Sin sufrimiento no habría compasión. Es por eso que la compasión tiene un valor tan grande. Cuando yo veo un Cristo, un Cristo sufriendo, un Cristo herido, un Cristo sangrado, con la corona de espinas, con sus heridas en todo el cuerpo, con su costado traspasado, me pregunto, ¿alguien en ese tiempo habría sentido de verdad compasión, una verdadera compasión por él? La respuesta es sí, María. María experimentó de una manera viva en su carne la pasión de Jesús. Ella es un ejemplo a seguir para entender la compasión. María experimentó el sufrimiento vivo de su hijo. Ella, nos narra la beata Ana María Emmerich, ella iba detrás de su hijo recogiendo con su túnica la sangre que iba dejando su hijo. Sufría en silencio cada escupitajo, cada golpe, cada caída. Ella lo sufría. Es por eso que cuando de repente experimento un sentimiento de dolor, cuando necesito compasión de alguien, miro a mi madre, María, porque yo sé que ella entiende mi sufrimiento. Si hay alguien que lo entiende es ella. No tengamos miedo en pedir compasión a ella. Madre de gracia, compadécete de mí. Y aquí el valor del sufrimiento. Cuando otra persona se compadece de mí, vive mi sufrimiento conmigo. Y entonces mi sufrimiento se desvanece y mi esperanza crece. No tengamos miedo en acudir a María para pedir compasión, para sentirnos que estamos juntos en la batalla en la que estemos viviendo. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC.